Tengo una cruz bien labrada para el día que yo me muera Quiero un cepillo a mi gusto que no lo ordene cualquiera Sería una ausencia tranquila si de este mundo me fueras No quiero que a mi me llores cuando a la tumba me lleven Con lágrimas mal tiradas que no las llevo conmigo De muerto no quiero nada en vida yo fui el amigo Dejo mi fe y mi esperanza solo en mi esposa querida Cuando me encontraba en cama solita me acompañaba Y los amigos más bienes con los dedos los contaba Ay mundo ingrato está lleno de envidias y falsedades Jamás conoces la gente de cortas y maceras Los perros de casa muerden aunque te canses de darles Esto le digo a mi gente a los que no me quisieron Un sentimiento a la tumba llevo y ni cuenta se dieron Me voy tranquilo y sin pena motivo no lo supieron Dejo mi fe y mi esperanza solo en mi esposa querida Cuando me encontraba en cama solita me acompañaba Y los amigos más bienes con los dedos los contaba Música Música Música